Es un privilegio poderle cantar A un Dios que está vivo y que me puede escuchar Quiero agradecerle lo que ha hecho por mí De quien adelante le voy a servir ¿Qué quieres que yo haga? Le preguntaré Aquí está mi vida, te la entregaré Tú eres el camino de mi salvación Tú eres el que manda en mi corazón No hay gozo más grande como el que Dios da Con nada en el mundo puedes comparar Sin Cristo no hay vida, es la realidad Escucha mi canto, mi Padre Jehová Ahora que soy salvo por gracia de Dios, mi corazón goza de gran bendición Tú eres el camino de mi salvación Tú eres el que manda en mi corazón Es un privilegio poderle cantar A un Dios que está vivo y que me puede escuchar Quiero agradecerle lo que ha hecho por mí De quien adelante le voy a servir